Loti, de vino en un desfiladero de maderas de diverso valor, obtenidas de disímiles fuentes, algunas de manera ilegal, pero todas de camino a la cooperativa no agropecuaria Hacemos, emplazada entre las calles 63 y 65 en el habanero municipio de Marianao. Integrada al Programa Nacional de la Vivienda, la cooperativa se dedica a la remodelación, construcción y reparación de inmuebles. El pasado 14 de mayo, durante un operativo realizado en el centro, oficiales del Ministerio del Interior detuvieron Infraganti, una rastra de la empresa Gelma, perteneciente al Ministerio de la Agricultura, que descargaba alrededor de 22,5 metros cúbicos de madera en bolo, transportadas de forma ilegal. Según la circular número 1 del 2020 de la Dirección Forestal, Flora y Fauna Silvestres de la Agricultura, que regula el traslado de este material, para el manejo de todas las maderas que no sean aserradas y rollizas, se necesita obligatoriamente una guía de tránsito. Esta cooperativa no agropecuaria transportó de manera ilegal, desde la provincia de Camagüey hacia La Habana, recursos forestales, ya que no contaban con una guía de tránsito, un documento que se exige para transportar estos productos. Además, también contaban con un centro de almacenamiento y procesamiento de la madera, que era ilegal, ya que no estaba inscrito en el registro forestal. El chofer del camión incautado no poseía dicho permiso. Y la factura de la mercancía, proveniente de la UEB Silvícola Minas, de la empresa agroforestal de Camagüey, aunque sí se correspondía en volumen con la carga real del vehículo, reflejaba que se transportaba madera rolliza, pieza fina inferior a 22 centímetros de diámetro como promedio, cuando en realidad trasladaban madera en bolo. Estas últimas constituyen piezas cilíndricas, gruesas y de gran volumen, con más de 22 centímetros de diámetro, útiles para diversos trabajos constructivos y de carpintería. Se conoció sobre actividades económicas y ilícitas que venía desarrollando esta cooperativa no agropecuaria de la construcción, con el sector estatal, quienes emplean trabajadores asalariados de forma ilegal, sin los permisos correspondientes, ni las condiciones de trabajo adecuadas, ni los medios de protección contra incendios. Incluso se conoció sobre la existencia de mecanismos ilegales para agotar los desechos que generaba esta carpintería en contubeña con un trabajador de servicios comunales. Se indaga sobre la procedencia de otros materiales de la construcción existentes en el local, inclusive el empleo de una sierra que por sus características requiere la licencia de la Dirección Estatal Forestal. Preliminarmente contra el presidente de la cooperativa, un jefe de brigada y el chofer transportista, se inició el proceso de instrucción penal por el delito de actividad económica ilícita en su figura grabada. Las investigaciones continúan y se indaga además la procedencia de alrededor de 56 metros cúbicos de madera, la cual fue ocupada y será devuelta a la empresa agroforestal que decidirá posteriormente su utilización. La protección del patrimonio forestal constituye una prioridad para el gobierno cubano por la importancia que reviste tanto para el aseguramiento de las actividades priorizadas de la economía como para la sostenibilidad de los ecosistemas. Por ello, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de marzo el plan gubernamental para prevenir y enfrentar los delitos e ilegalidades que afectan los recursos forestales, la fauna y flora silvestre, entre otros bienes naturales. Este ha sido un reporte de Lice García para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.